¿Por qué? ¿Por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me falta el aire cuando tú no estás? ¿Por qué? ¿Por qué la gente es nadie cuando tú te vas? ¿Por qué las golondrinas van a tu balcón? ¿Por qué las aves frías buscan tu valor? ¿Por qué la niebla duerme frente a tu porra? ¿Por qué? ¿Por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué la rosa es blanca si lo pides tú? ¿Por qué la noche es alba si te acercas tú? ¿Por qué los perros duermen frente a tu portal? ¿Por qué? ¿Por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por las mañanas cuando sale el sol? ¿Por qué, las golondrinas van a tu balcón? También mi pensamiento vuela siempre a ti ¿Por qué, por qué, por cuánto, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué, por cuánto, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué te quiero tanto?